Las finanzas son una rama de la economía que nos ayuda a comprender la administración y obtención del dinero y capital, así como la inversión y el ahorro de estos, siempre de una manera responsable e inteligente. Es por ello que constantemente se realizan talleres sobre cultura financiera, creando conciencia entre la comunidad educativa de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Claro, una de las funciones y misiones que tenemos es llevar la cultura financiera a toda la región. Este programa educativo especializado en ingeniería financiera busca contribuir a llevar la cultura financiera aquí a toda la zona, a los habitantes, y que esta cultura financiera le ayude a las personas a tener un mejor manejo de sus finanzas, que puedan ser capaces de invertir y sobre todo tener esa conciencia financiera. Esa conciencia financiera que nos ayude a salir de deudas, que nos evite caer en la pobreza y que al contrario nos lleve a hacer una situación en la que podemos generar un patrimonio. Por eso es importante que las personas conozcan sobre finanzas, conozcan sobre en qué se puede invertir y es muy importante también decirles cómo, que esa es la parte importante de los talleres. Entonces, en esta ocasión, los estudiantes de octavo o cuatrimestre son los que están impartiendo estos talleres. Tenemos este taller que se llama Cómo invertir en la Guadalajara Mexicana de Valores, tenemos un taller que se llama Cómo invertir en CETES, y tenemos otro taller que se llama Cómo invertir en criptomonedas. Sin embargo, todos los talleres tienen esta gargiente. Iniciamos con un módulo en el que hablamos de finanzas personales. Hacer conscientes a las personas que es importante hacer un presupuesto, llevar el control de sus gastos y, sobre todo, tener metas específicas y no solamente ir al día a día, porque justamente cuando no hay metas, eso es lo que pasa. El dinero que llega, pues fácilmente se va. La ingeniería financiera de la OPEFIM se basa en el uso de herramientas matemáticas para resolver problemas financieros, emplea conocimientos de los campos de la informática, la estadística, la economía y las matemáticas aplicadas para abordar los problemas financieros actuales, así como para diseñar productos financieros nuevos e innovadores. Entonces, esto es lo que buscamos y que los alumnos también sean capaces y tengan esta aportación hacia la sociedad. Están participando aproximadamente 70 alumnos de octavo cuatrimestre, del programa educativo de ingeniería financiera. Todos ellos están forzando esta materia que se llama Portafolios y Instrumentos de Inversión. El día de hoy se está llevando el taller de cómo invertir en la bolsa. Aquí la dinámica principal es de que ellos tenían que invitar a una persona que estuviera interesada en este tema, que pudiera hacer desde algún familiar, algún conocido, que le sirvieran estos talleres. El día de mañana se va a estar llevando a cabo el taller de CETES y el taller de criptomonedas aquí en esos mismos salones donde ellos toman clases. La ingeniería financiera no se relaciona verdaderamente con los trabajos de ingeniería tradicionales, aparte de que comparte la misma metodología que aplica principios y teorías de las matemáticas. Si tú tienes interés por formar parte de este programa educativo y conocer aún más del mismo, solicita tu ficha ahora y sé parte de la comunidad de ingeniería financiera de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Pues tenemos una expectativa muy grande porque los alumnos pueden ver plasmado que lo que están aprendiendo le está sirviendo a la sociedad y también esperamos que este granito que se está sembrando en la sociedad de llevar la cultura financiera nos ayude a mejorar la forma en la que las personas administran sus recursos y que podamos generar una situación de crecimiento y desarrollo económico aquí en la población. Esta carrera es una carrera muy universal. Es decir, las finanzas están en todo tipo de empresas. No se limita a la industria o al gobierno. Incluso lo pueden hacer de forma independiente. Como ahorita los alumnos, si ellos desean ya dedicarse a las inversiones y no trabajar, por poner un ejemplo optimista, lo pueden hacer. Entonces, los invitamos a que se inscriban en esta carrera. Es una carrera con mucho potencial de crecimiento y más ahora con la inteligencia artificial se va a potenciar muchísimo más. El tener conocimiento de finanzas siempre es una ventaja. Siempre va a jugar en tu beneficio. Y en el campo laboral, de igual forma, vas a tener las puertas abiertas en todo tipo de industrias y gobierno. Los invitamos también, de igual forma, a que participen en las actividades de aquí del programa educativo. Aquí también en el programa educativo hay actividades como visitas. Estos chicos hace poco fueron a la Bolsa Mexicana de Valores, donde conocieron las instalaciones, les dieron una plática. Han ido a visitas industriales a diferentes empresas como a Bimbo, a CEMEX, a eventos como congresos de marketing, congresos de gimnasas. Y entonces, es una formación muy completa y que realmente la disfrutan, la viven y va a ser en su beneficio. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. ¡Gracias!